Pachuca, H-G-O-O-M Informex, el viento borra el sonido del silencio. Sopla fuerte. Quiere llevarse todo a su paso, pero no. Lo logra. Aquí se siente, se respira dolor. Aquí están atrapados los alaridos y el llanto de cientos de personas. Esta es la llamada Zona Cero, estamos de pie en medio de los alfalfares que desde hace un mes son mudos. Testigos de la peor tragedia que haya vivido Hidalgo. Lunes 18 de febrero. La intensidad del sol calienta la tierra. E ilumina las cuatro cruces que hoy se han convertido en un memorial. Suman 145 muestras de ADN de familiares. De desaparecidos de Tlahuel y Lpanj han muerto 130 personas y otras 20 sufrieron quemaduras de gravedad y siguen luchando por su vida. De la mano de médicos y enfermeras en distintos nosocomios. Además de ello, familiares y amigos buscan a más de 60 desaparecidos. Hace un mes en estos alfalfales, ubicados en San Primitivo, en Tlahuelilpan, cientos de personas, niños, adolescentes y adultos llegaron procedentes de este municipio, y de Tetepango, Tlaxcoapan y Tezontepec de Aldama, en busca de combustible extraído ilegalmente. De un ducto de petróleos mexicanos Pemex, y muchos de ellos, una buena parte de ellos, encontraron la muerte. Una explosión ocasionó que el hidrocarburo que salía a gran presión se conviritera en una gigantezca flama. El fuego arrasó con... todo a su paso, literalmente era el infierno en la tierra, afirman muchas de las personas que fueron testigos de la... tragedia. Donde hubo fuego, dolor y llanto, hoy se vive un ambiente de soledad, de tristeza. Parece que nadie quiere... venir y volver a sentir el miedo, la angustia, el dolor y la impotencia que experimentaron en aquellos momentos. Este... suelo vio a decenas de personas correr para escapar del fuego, pero también vio a otros arrastrarse y revolcarse para... tratar de apagar las llamas que les quemaban. Esta tierra se tragó el dolor mientras la vida se escapaba de... los cuerpos. En las parcelas se encontraban tiradas varias personas con graves quemaduras y gritando con las pocas fuerzas que les... quedaban para que les ayudaran. Algunos fueron cargados y llevados hasta la carretera, de donde las patrullas y otros vehículos... los trasladaron a hospitales cercanos. Los más graves fueron llevados en helicóptero. Hoy, treinta días después, estas tierras están en... calma, pero en ellas quedó la huella de la tragedia. Esa huella que el viento no podrá llevarse jamás. Además, una... tragedia que obligó a funcionarios del gobierno del estado a trasladarse en poco tiempo para analizar la situación junto con... elementos del ejército y de la policía federal, entre otras corporaciones. Un acontecimiento que trajo también al mismísimo presidente de... La República esa noche del viernes 18 de enero y que puso a Tlahuelilpan en el centro de la atención... nacional e internacional. Desde entonces, muchas cosas han pasado. Se pensó que el alcalde podría estar involucrado en el robo... de hidrocarburo. El panteón del pueblo se saturó y se dispuso de un terreno adicional, pero nadie ha querido enterrar... ahí a sus seres queridos por la creencia de que los familiares del primero que sea sepultado morirán en poco tiempo. El Papa Francisco expresó su solidaridad con los familiares de quienes perdieron la vida o se encuentran hospitalizados. Incluso les envió más de un centenar de rosarios. Los diputados locales priistas, encabezados por María Luisa Pérez, propusieron que el Congreso... de Hidalgo hiciera un donativo para ayudar a las personas afectadas... pero la bancada de Morena aprovechó su mayoría para... rechazar el planteamiento. Y hoy, a temprana hora, se esperaba que hubiera una misa religiosa para recordar a los difuntos... que perdieron la vida en este hecho. Sin embargo, no hubo nada en el sitio ubicado sobre la carretera Tlahuelilpan-Tlaxcoapan. Frente a las instalaciones del Colegio de Bachilleros de Tlahuelilpan... fue hasta el mediodía cuando familiares de algunas víctimas del... incendio realizaron un rosario en la Milpaa. Se podían observar las cruces que había en algunos sitios de la llamada... zona cero, que habían dejado familiares de las víctimas de la conflagración... la que nadie podrá olvidar. Sociedad, sociedad, sociedad. Muere otro herido, suman 118 muertos por explosión en Tlahuelilpan.